Yo sí que te conozco Tu vida está en mis manos Sos el barro que formo Vos sos el barro que amo Yo sí que te conozco Tu vida está en mis manos Sos el barro que formo Vos sos el barro que amo Déjame que te sople mi aliento Déjame modelarte a mi imagen Déjame darte una forma nueva Deja a tu alfarero que trabaje Un barro dos sin que confíe en su artesano Barro que se funde Y nace un nuevo vaso donde llévese El tesoro de mi vida y de mi abrazo Volver al barro para sentir mi presencia Embarrarse para ganar transparencia Barro abieres Tu asombro nuevo que hace nueva La existencia Es igual Déjame que te sople mi aliento Déjame modelarte a mi imagen Déjame darte una forma nueva Deja a tu alfarero que trabaje Yo sí que te conozco Tu vida está en mis manos Sos el barro que formo Vos sos el barro que amo Y tenele paciencia a tu barro Yo sí que te conozco Tu vida está en mis manos Sos el barro que formo Vos sos el barro que amo Y tenele paciencia a tu barro Y tenele confianza a mis tiempos Y mira como ejerzo este oficio Y volvete también al farero El día a día es un taller simple y fraterno Donde imaginar lo valioso y lo bueno Donde modelar pacientes el diseño de lo nuevo Volver al mar no es consagrar lo cotidiano Es involucrarse quedando embarados Es cuidar y amar el rostro bello y frágil de lo humano Y tenele paciencia a tu barro Y tenele confianza a mis tiempos Y tenele confianza a tus tiempos Y mira como ejerzo este oficio Y mira como ejerzo este oficio Y volvete también al farero Yo sí que tengo tu vida Tu vida está en mis manos Vos sos el barro que formo Vos sos el barro que amo Vos sos el barro que amo El barro que amo Yo sí que tengo tu vida 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 Tu vida está en mis manos Yo sí que tengo tu vida Yo sí que tengo tu vida Yo sí que tengo tu vida mi aliento